En este Lunes Santo contemplamos la unción de Jesús en la casa de Betania. En aquella casa se encuentran tres personajes que conocemos muy bien. Las dos caras del amor, Marta que representa el servicio y María que representa la oración, la contemplación. También se encuentra Lázaro, al que el Señor había resucitado pocos días después. Estos tres hermanos representan la totalidad de la iglesia que está a los pies del Señor y que le reciben como amigo. Es un gesto que evoca lo que acontecerá el Viernes Santo en el sepulcro, la unción de Jesús por las santas mujeres. Es un gesto generoso porque aquella mujer deposita en los pies de Jesús un frasco de perfume muy costoso, que es este detalle para el Señor que se ha dado todo absolutamente a la humanidad. Es un gesto de profunda simpatía con el Señor, un gesto de profundo silencio, del obsequio de su fe. Estas virtudes las debemos aprender de María para nuestra relación con el Señor. Nos dice el pasaje que toda aquella casa quedó impregnada del olor del perfume. Este gesto evoca nuestro bautismo. Hemos sido ungidos con el Santo Crisma, que tiene un perfume con el cual debemos impregnar los distintos ambientes en donde nos encontramos. Es el buen olor de Cristo. Y las lágrimas de aquella mujer en esta Semana Mayor nos recuerdan que debemos hacer penitencia. Las lágrimas de un verdadero arrepentimiento serán el bálsamo que cure las heridas de Jesús.